Tengo recuerdos que no se van, que nunca se olvidan Dentro de mí tengo tristeza, solo que la tengo escondida Yo no te olvido aunque quisiera, ni aunque otro me lo hiciera Fuiste la última en mi vida, pero te recuerdo como la primera Baby si supieras que por ti doy a hacer lo que no tengo Con una botella me mantengo, a ver si puedo olvidarte Porque no hay manera de acabar con las penas que tengo No encuentro otra forma que bebiendo, a ver si puedo olvidarte Si te fallé lo lamento, estas botellas me las recetaron de medicamento De recuperarte hago el intento, pero tú tienes el corazón bajo el cemento Que mal sé que fue culpa mía, que hago yo con esta lejanía Nunca imaginé perderte, no lo sabía Si esto era yo por ti, tú por mí, como Rosalía Que mal sé que fue culpa mía, que hago yo con esta lejanía Nunca imaginé perderte, no lo sabía Si esto era yo por ti, tú por mí, como Rosalía Y si supieras que por ti doy a hacer lo que no tengo Con una botella me mantengo, a ver si puedo olvidarte Porque no hay manera de acabar con las penas que tengo No encuentro otra forma que bebiendo, a ver si puedo olvidarte Dilan, fuentes y fuentes Tiny, tiny, eh K-10 Ha, neon 16 No encuentro otra forma que bebiendo, a ver si puedo olvidarte Si esto era yo por ti, yo lo saco de mi Si esto era yo por ti, yo lo saco de mi Si esto era yo por ti, yo lo saco de mi Gracias por ver el video